Seguimos en Olas y Vientos y ahora nos vamos a Montevideo, Parque Rodó. Ahí en el bous pegadito a la cancha del Club Defensor Sporting, se llevó a cabo una competencia de baranda de freestyle o roller agresivo. Toda la creatividad de los competidores estaba enfocada en un solo obstáculo, que era una baranda de unos 6 u 8 metros. Y ahí nos encontramos con figuras de la vieja escuela, como también con las promesas actuales del roller agresivo. Roller agresivo en Olas y Vientos, solo baranda. Estamos en Parque Rodó, estamos a minutitos de iniciar la role de Strip Jam. Este consiste en usar un obstáculo nomás, que es la baranda. Y bueno, nada, van a haber categorías dependiendo de la cantidad de gente. Open y avanzado. Es un inicio, algo que en mi recuerdo no tengo, de una competencia de street, que sería lo que es la calle, en una baranda sola, en un obstáculo solo, que es una disciplina que no se ha hecho competencias. El roller lo encontré en una infancia, en una infancia, yo soy de Rivera, en una infancia que no estaba muy acompañado de amigos. Y el roller me llevó al deporte en sí, también con mi hermano. Pero el patín me identificó en Rivera, me hizo sentir especial, porque en realidad era el único. Y me sentí sumamente liberado con el patín. Sí, el roller es como decimos nosotros, es muy familiar, muy familiero. Nosotros con otros países tenemos una cuestión de que no te conocés con la persona y llegás y es roller y es... Ya no precisa ni siquiera intercambiar palabras, que ya somos hermanos. Rompe idioma, rompe barreras de lo que sea. Totalmente de lo que sea, de género, de idioma, de país, de todo. La mejor caída también tiene premio, por el esfuerzo y la voluntad, y el animarse a tirarla. Algo nuevo que en realidad hace poco que lo tenemos. Básicamente, en realidad lo primordial, como te digo, es la baranda. Y bueno, nada. Si te le metés algún style, algún flow, saliendo del bowl y después a la baranda, cuenta. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Douglas Rodríguez, alias Bull. Estamos en el skatepark de Parque Rodó, especialmente en la baranda que pusimos los pibes de Agresiv, que la invertimos. Y la verdad que creo que logramos la mejor baranda de Montevideo para entrenar, para picarla, para todo. Y hoy mismo, exclusivamente hoy, se viene Compe Only Baranda, solo baranda. Vamos a competir entre todos los pibes de Agresiv, los que se van a acercar, la mayoría seguramente. y a ver quién se lleva el mejor premio a la mejor caída. ¡Ay! Hoy vamos a patinar un montón. Y van a ver cómo esta gente saca cosas que nunca se creyeron. ¿Verdad? ¿Verdad? ¡Bien ahí! ¡Jujú! O sea, sí hay gente que se lo toma más en serio, que dice, ¡Oh, quiero ganar! Pero yo creo que es muy comunidad el roller, más que nada. Bueno, en todo el mundo no, pero acá en Uruguay, más que nada, porque somos pocos. Y al ser pocos, no lo podemos dejar morir. Tenemos que apoyarnos entre nosotros y darle para adelante, remar todos para el mismo lado. Ustedes están acostumbrados al freestyle, es lo que les gusta, es lo que buscan por toda la ciudad. Exacto. ¿Te restringe mucho la creatividad el que sea un solo obstáculo? O sea, sí, te limita, porque no va a contar hacer una línea, por ejemplo, vengo, hago una prueba tremenda y acá meto otra prueba. Es solo una prueba, dentro de la prueba podés hacer cambios, meter otra prueba, lo que sea, que es más difícil, sin duda. Sí te limita, entre comillas, a solo hacer algo ahí, pero el abanico de posibilidades es inmenso, hay muchísimas pruebas que tirar en la baranda, muchas pruebas que todavía no se han tirado en la baranda porque quieras o no es relativamente nueva y nada, la manija está intacta. ¡Uh! ¡Dale el teléfono! ¡Hola, Nero! Y bueno, vamos a ver qué pasa, a ver qué patinado se lleva, se lleva el primer poste. Estamos a nada y pasamos de ser amigos a arrancarnos los ojos ahora. Y sí, ahora sí, esto es street, esto acá no se puede fallar, es eliminatorio, son cinco grupos, o sea, dos personas se van eliminando para llegar a una final y solamente queda uno. y yo soy Martín, me dicen El Mono, estamos acá en el bowl de Parque Rodó o en el bowl del Sporting, como te guste más, estamos en el contest de baranda de este año 2024 y bueno vamos a ver que pasa vamos a estar haciendo baterías de a dos, de cuatro minutos en esos cuatro minutos tienen que bajar las mejores pruebas que puedan, en la baranda nueva que se colocó allá, no sé si el plano la agarra y bueno, vamos a ver la batería de pruebas que tienen los gurises hace rato que no vengo, así que a ver que me sorprenden Martín, no sos un un pibe nuevo en esto venís de la camada de allá de los 90, de los X Games como recién hablábamos ¿cómo se transitó todo ese tiempo y llegar hasta acá? es una historia larga y rara, tiene un montón de altibajos, ponele que la cosa empieza viste, con un grupete que se arma en la calle que ahora ha sido noventa y cuatro noventa y tres, noventa y cuatro salíamos a patinar juntos, empezamos como a descubrir que se podía saltar yo qué sé escaleras, muritos y así eso nos llevó a encontrarnos con gente que estaba medio que en la misma entonces el grupo se fue agrandando en un momento alguien apareció con un video un VHS para los que no saben lo que es un VHS bueno, búsquenlo en internet no me voy a poner a explicarlo es una caja cuadrada negra exactamente que tiene cinta con videos adentro lo mismo que es como YouTube pero viene una cajita y solo joder perú no, no, no llegamos hasta ahora estamos acá y yo vengo y veo que no es una movida que no deja de evolucionar el nivel sube, o sea, está parejo a niveles internacionales perfectamente cualquiera de los gurises que andan acá pueden ir a competir, a Brasil, a Argentina a Estados Unidos inclusive y medirse con los grandes y no creo que pase desapercibido la adrenalina, las ganas te los volvés a poner es la misma que de repente con 17, 18 años sigue vigente, el cuerpo no es el mismo el cuerpo no es el mismo pero las ganas te caes y duele más, es más difícil caer parado pero la adrenalina es siempre la misma por un momento tenés 15 años de vuelta y las querés hacer todas bueno ¿cuántos años sobre las ruedas nos quedan por delante? ¿hasta cuándo le damos? y a mí, hasta que no me den las piernas o sea, siempre que lo gurises arme en un evento siempre que que haya una juntada voy a estar, voy a aparecer capaz que no siempre aparece acá con los patines puestos pero voy a hacer lo posible porque así sea quédate ahí porque en el próximo bloque seguimos disfrutando del motocross nacional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!